LOSHUEVOSDEKID.COM Hola, soy Garcelo, ¿qué tal? ¿Con qué Garcelo, eh? Paco, te has matado Ah, pues vale Hola, ¿qué tal? No me jodas, Rubio y Sarventa se han casado Sí, y me han obtenido a mí y a mi hermanita ¿Qué hay? Vamos a echar un rap battle Vale, pero antes déjame hacer un corte de mangas a ese tío Espera un momento Me lo estás diciendo a mí, ¿eh? Me lo estás diciendo a mí, putito Me lo estás diciendo Espera, 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 espera un momento Espera, espera, espera Me estoy haciendo pipí Paco, te has matado Espera, espera, espera Me aburro ¿Quieres jugar al Awi conmigo? Ok, vamos a jugar a los Rabbids Traveling Time Me apetece, vamos a pa' ya ¿Pero qué coño he hecho? ¿Pero qué es esto, weón? ¿Qué coño es esto? Papá, papá ¿Tú qué, papá? Ah, tienes una batalla de rabo Pues vale, vamos a tirarle ¡Pero qué coño es esto! ¿Quién me ha robado la consola del 99? La culpa la tiene el Rabbids ¡Papá! No, 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 tú no tienes la culpa La tienes tú, pelotudo ¿Qué dices? Tomatoide ¡Ala, Kikuchi! ¡Eres un pendejo! ¡Los huevos! ¡Pero qué coraje! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos!